Las tres mejores alternativas a WeChat para citas para ligar WeChat es una aplicación de citas que fue lanzada en el 2011, está disponible en Android y en iOS Esta permite a los usuarios buscar y conectar con posibles parejas a través de su función de momento donde los usuarios pueden compartir actualizaciones de estado y fotos Sin embargo, si estás buscando una alternativa a esta aplicación, a continuación te traemos tres increíbles aplicaciones para ligar Número 1, Bloom Bloom, disponible para Android y para iOS, es una aplicación de citas relativamente nueva que se lanzó con el objetivo de ayudar a los usuarios a encontrar relaciones románticas Al registrarse, los usuarios completan un perfil detallado y responden a preguntas sobre sus creencias y metas personales lo que ayuda a crear un perfil más completo También a partir de esto, los usuarios serán emparejados a partir de las coincidencias en la respuesta Un aspecto notorio de Bloom es que la aplicación tiene verificación de identidad para asegurar que los perfiles sean auténticos reduciendo el riesgo de fraude y aumentando la seguridad en la plataforma Número 2, Odcupid Odcupid es la segunda aplicación para ligar que te traemos en alternativa a WeChat y que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS Esta aplicación de citas está específicamente diseñada para emparejar a personas en función de sus intereses y valores Los usuarios completan un amplio cuestionario que engloba una gran gama de temas desde preferencias personales hasta creencias y objetivos de vida Esta información se utiliza para calcular un índice de compatibilidad que ayuda a identificar coincidencias potenciales La aplicación también tiene opciones de suscripción premium que desbloquean características adicionales como la capacidad de ver quién ha visitado tu perfil, enviar mensajes sin necesidad de hacer match previo y usar filtros de búsqueda avanzados Número 3, Jaumo Jaumo, lanzada en el 2011, es una aplicación que busca facilitar la conexión entre personas que buscan citas, amistad o relaciones románticas Al igual que la clásica tradición de match en las aplicaciones clásicas de citas Jaumo permite a los usuarios deslizar hacia la derecha para mostrar intereses en un perfil o hacia la izquierda para pasar Si ambos usuarios deslizan hacia la derecha, se produce un match o coincidencia y pueden comenzar a chatear Es destacable que esta aplicación no tiene un límite de mensajes diarios También que ofrece la función de super like para destacar a alguien que te interesa especialmente Estas han sido tres alternativas increíbles para considerar si estás buscando opciones distintas a WeChat Si el video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión